Música Espacio Santa Fecino es un programa provincial de promoción de creaciones culturales Espacio Santa Fecino además de financiar proyectos culturales garantiza su difusión Bueno, Espacio Santa Fecino, primero expliquemos qué es Es un gran, yo lo veo grande por todo lo que ponemos en eso en el sentido de trabajo, de sueños, de presupuesto pero también de trabajo y de búsqueda Espacio Santa Fecino es un espacio para que los jóvenes creadores y no tan jóvenes de los bienes de las industrias culturales de los bienes reproducibles, de las cadenas de valor hemos creado con el Ministerio de Producción una cadena de valor de bienes culturales tengan premios durante una sola sesión que no hicimos creo que la primera siete años este año el presupuesto, que yo nunca hablo del presupuesto pero para que la gente lo sepa fue dos millones y medio de pesos que se distribuyeron en 41 proyectos en proyectos de todo Santa Fe en cada nodo dando también proyectos regionales aquellos que no han estudiado tanto como los de Santa Fe o de Rosario y hay proyectos para largos cinematográficos para armar el largo de mucho dinero que no será el largo entero pero que es mucho dinero hay otros proyectos para series de televisión hay otros proyectos para libros para series de libros donde se han contado editoriales o autores independientes juntos para presentarse en una idea común de una serie de libros hay productos de la web y hay productos de diseño tanto en objetos como en indumentaria y bueno, hay proyectos de todo lo que tenga que ver con la electrónica y la televisión los capítulos de televisión es muy conmocionante ver muchos jóvenes de 18 años mujeres también de 40 que en su vida tuvieron oportunidad y fueron diseñadoras recibir los distintos subsidios ese subsidio los hace integrar en el espacio Santa Fe pero el espacio Santa Fe no se queda ahí en subsidiarte tu propio emprendimiento cultural que por supuesto que es tuyo sino que tiene los dos cines el Cine Cairo que es Cine Público y un convenio con el Cine América en Santa Fe pero también tiene 22 cines que ahora van a ser 28 5 se inscribieron en la Casa de Birri la semana pasada 28 cines muchos de ellos verdaderos cines recuperados y restaurados por la provincia y también por las municipalidades que son un corredor audiovisual donde todas esas películas y todos esos capítulos de televisión van pasando por unas 30 localidades también hacemos acuerdos con encuentros lo pasan todos los canales de aire y los pasan 400 canales de cable de todo Santa Fe y ahora también estamos ofreciéndolo al que va a ser el canal público y diseño estamos creando todo un galpón para que el diseño crezca en la provincia de Santa Fe Auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Gracias por ver el video